Hoy vamos a hablar de uno de los casos más perturbadores que hace acudido a Hong Kong, el asesinato de Fan Man G, también conocido como el caso de Hello Kitty. Este crimen no solo horrorizó al público por su brutalidad, sino también por los macabros detalles que rodearon el hallazgo de su cuerpo. Pero antes de llegar a ese punto, tenemos que entender qué llevó a este suceso. Así que si están listos, comencemos. Primer acto. Antecedentes. Fan Man G era una joven que trabajaba como bailarina en un club. Todo esto se desenvuelve, por supuesto, en las noches de Hot Top. Desde muy joven, su vida estaba marcada por la pobreza y la falta de oportunidades. Lamentablemente, como muchas personas en su situación, se vio envuelta en el mundo de las... Y la pros... En 1997, Fan conoció a Chan Man Lok, un traficante de... Con un bastante largo historial. Fue este hombre, junto a sus dos cómplices, quien la secó en marzo de 1999. El motivo, según los reportes, es que Fan había robado aproximadamente 4.000 dólares hongkoneses. Y entonces Chan exigía la venganza. Lo que va a seguir es una serie de abusos físicos y psicológicos. Que Fan sufriría a manos de estos hombres. A manos de estas boñigas que únicamente roban oxígeno en el mundo. Y todo esto ayudaría aproximadamente un mes entero. Entre marzo y abril de 1999. Segundo acto. La tortura. Fan Man Ji fue secuestrado y llevado al departamento de Chan Man Lok. Esto en marzo de 1999. Era un pequeño espacio en Hong Kong, como habitualmente suelen ser algunos departamentos en Asia. Y este pequeño espacio pronto se convertiría en su prisión. Allí, los tres responsables, Chan Man Lok, Leung Xing Chong y Leung Wailun. Bueno, parece que estoy inventando latas. Comenzaron un ciclo de tortura que no tendría fin. Inicialmente querían que Fan les devolviera el dinero. Que supuestamente había robado. Cuando se dieron cuenta que esta no podía pagar, la violencia únicamente fue en escalada. Fan fue golpeada brutalmente. No una, no dos. Todos los días. Con golpes que iban desde los simples puños hasta utilizar objetos como tubos de metal o palos. A medida que pasaban los días, esto ya no era simplemente de queremos nuestro dinero. Sino que los captores estaban empezando a disfrutar, a emocionarse con el sufrimiento de Fan. La violencia física comenzaba a ya no ser suficiente. La quemaron con cera caliente y aceite hirviendo. Causaron quemaduras severas en todo su cuerpo. Partes de su piel estaban cocinadas. ¿Sabes hasta este punto en el que la piel se hace como una especie de gelatina antes de carbonizarse? Como obviamente no iban a costearse comida ni bebida para Fan. La obligaron a comer sus propios excrementos y la obligaron a beber su propia comida. Esto por supuesto la llevó a un extremo de desnutrición severo. Es más, Fan ya no se podía levantar no solamente por los golpes, no solamente por las heridas. No solamente porque cada vez que levantaba un brazo, este se pegaba por la piel quemada. Sino también por la debilidad nutritiva. Estos abusos se prolongaron durante semanas. Fan no tenía ni la más mínima posibilidad de escapar. Muchísimo menos de pedir ayuda. La joven estaba tan debilitada que muy apenas podía moverse ni siquiera en el colchón. En un vil cartón que tenía en el suelo. Y a pesar de eso, sus verdugos siguieron golpeándola y humillándola. Como si de un juguete se tratara. Mientras su salud física y mental se desmoronaba. Estos cada día continuaban con una nueva serie para su tormento. Cada vez eran más sádicos. Y no, los agresores no presentaron ni siquiera remordimientos por esto. El 15 de abril de 1999. El cuerpo de Fan finalmente sucumbió ante la brutalidad y la tortura. Sus heridas, incluso algunas ya infectadas de tipo, vivían con su propio excremento y orina. Más la inanición que estaba sufriendo por parte de estos violentos simios monomenclonales. Hicieron que la vida de Fan se fuera desvaneciendo poco a poco en medio del horror. En medio del terror. Sin embargo, el fallecimiento de Fan no marcó el final de su sufrimiento. Tercer acto. El crimen. Los tres responsables resulta que su poca inteligencia los encontró en un dilema. Ahora tenían un cadáver en su poder. Y no sabían cómo deshacerse de él sin levantar sus flechas. Así que tomaron una decisión bastante macabra. Desmembrar su cuerpo. Separar las extremidades y la cabeza. En uno de sus ridículos intentos por deshacerse de la evidencia. Decidieron cocinar partes del cuerpo de Fan en agua hirviendo. Esto no solamente les permitiría eliminar parte de la carne. Sino también reducir el olor de la descomposición. Recuerda que estaban en un departamento de estos pequeñitos de Asia. Así que esto no era una solución. Pero les daba tiempo para encubrir el crimen. Sin embargo, lo más impactante es lo que sucedió con el cráneo de Fan. En lugar de enterrarlo o destruirlo. Lo escondieron dentro de este peluchito de Hello Kitty. Este que está en su pie. La cabeza también fue colocada dentro del pieco. Como si fuera una especie de decoración sumamente asquerosa. Y de hecho, este peluchito se lo mantuvo en el departamento. Para que nadie sospechara. Para que nadie supiera lo que realmente contenía. Este detalle, la mezcla del horror con un toque. Un toque de peluche bastante infantil. La inocencia que significaba ese peluche. Y lo que contenía dentro. Fue lo que hizo que este caso quedara grabada en la memoria de la ciudad de Hong Kong. Y eventualmente, como ahora ya conoces este caso, de todo el mundo. Cuarto acto. El descubrimiento y los detalles médicos. El caso salió a luz en mayo de 1999. Gracias a la intervención de una joven de 14 años. Esta chica vivía en el mismo apartamento junto con Chan y sus cómplices. Los tres graciositos. Ella estaba aterrorizada por los eventos que estaba atestiguando. Así que acudió a la policía y contó todo lo que había sucedido ahí dentro. Por supuesto, esto movilizó a las autoridades. Fueron al apartamento. Entraron en el apartamento. Y empezaron a investigar. Sospecharon de esta muñeca de Hellong Kitty. No solamente por lo sucia que estaba. Sino porque dentro, el relleno del peluche, se sentía curioso. Se sentía un poco más duro. E incluso como si por dentro tuviera algo de agüita. Y como no les dio tiempo a los captores de esconder completamente el cuerpo. Encontraron alrededor de todo el departamento. En varias zonas, en varias esquinas dentro del lugar. Pedazos de carne. Pedazos del cuerpo de fan. Ya después, cuando abrieron la muñeca. Se encontraron con el horror de que habían puesto la cabeza de fan allí. Los informes médicos posteriores a esto. Señalaron que la causa de muerte. Fue una combinación entre trauma físico. Los golpes y toda la tortura que sufrió. Y una combinación de malnutrición severa. Sin embargo, el cuerpo estaba tan deteriorado. Estaba tan mutilado y cocinado. Que a precisión jamás pudieron saber cuántas heridas habrá sufrido. Lo que sí está claro es que el cuerpo tenía signos de haber sufrido múltiples fracturas. Quemaduras graves y un desgaste total. Causado por la prolongada y brutal tortura. Es que ni siquiera a miembros de mafias los habían torturado así. Final. En noviembre del 2000, Chan-Man, Locke y sus cómplices son arrestados y llevados a juicio. Esta es la primera vez que se daban a conocer los detalles del caso al público. Un público que salió horrorizado de la sala. Sin embargo, debido a la dificultad de establecer si Fan había muerto. Como resultado directo de la tortura, a pesar de cómo vieron el cuerpo. A pesar de las quemaduras. A pesar de los huesos rotos. A pesar de que encontraron una puta cabeza dentro de un peluche de Hello Kitty. A pesar de eso, no pudieron determinar si ella murió por eso o de otras causas. Ya sabes, cosas legales. Así que los tres hombres solamente fueron condenados por secuestro y tortura. No por asesinato. Este caso dejó una huella imborrable en Hong Kong. No solo por lo macabro del crimen. Sino también por la muy extraña y peculiar mezcla entre violencia y el símbolo infantil que significa Hello Kitty. Lo que la convierte en una de las historias más macabras y más perturbadoras en la historia criminal del país. Y ahí tienes el caso de Hello Kitty. Un caso que nos hace ver cómo estamos rodeados entre puro loco maníaco. Y que no sabemos la pureza de la maldad en las acciones de la gente. Hasta que empiezan a hacerlas. ¿Y tú? ¿Estás rodeado de gente buena? ¿O crees que hay alguien en específico a quien si le dieras la más mínima oportunidad de hacer cualquier cosa, por más pequeña que sea, pero mala, a lo mejor seguiría haciendo cosas peores? Con permiso.